Quiero darles a todos y a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestro país, a más de 300 inversionistas y operadores hoteleros registrados en esta conferencia y a gran parte del mundo que han querido estar presentes en este importante encuentro y que llegan con la intención de explorar los desafíos de la industria del turismo a nivel global, a nivel regional y las diversas estrategias a poner en marcha en los lugares de destino de los vacacionistas, así también como explorar las muchas oportunidades que ofrece el sector y los otros sectores económicos que también convergen en él. En ese camino, en esa dirección, la República Dominicana juega un papel crucial en este mercado en el que nos situamos a la cabeza de todos los países a nivel mundial liderando la recuperación, la inversión y el flujo de turistas. Hemos asumido el papel que en este momento nos corresponde poniendo además a funcionar toda la maquinaria del Estado en favor de este sector empresarial para que sepan que en todo momento pueden contar con el apoyo del Gobierno Dominicano. Mi compromiso con ustedes, con el desarrollo de nuevos empleos, con el desarrollo de la hotelería y del turismo es total y así quiero que lo sientan. La alianza entre nuestros sectores va más allá de lo que puede ser una estrategia circunstancial. Es un compromiso cierto con el país, es un compromiso con su desarrollo económico y social, con la creación de empleo y con el fortalecimiento de otros sectores productivos. Para nosotros, para este Gobierno, pero también para toda la sociedad dominicana, esta colaboración es parte fundamental de nuestra marca país. Este año llega nuestro país con las mejores propuestas para abrir espacios de diálogo y comunicación entre los distintos inversionistas y operadores turísticos del mundo que encuentran en la República Dominicana un país que le brinda las mejores oportunidades para desarrollar sus ideas dentro de la pujante industria turística nacional que es el ejemplo mundial de resiliencia, crecimiento económico y de desarrollo. Ahora, con una visión sobre el futuro de la República Dominicana compartida, estamos garantizando un país con un crecimiento económico importante, el mayor de América Latina, con empleos dignos y con una redistribución justa de nuestra riqueza, cuyo objetivo es alcanzar a todos los hogares dominicanos, a todas las familias y a cada ciudadano y ciudadana. Siéntanse ustedes parte del futuro que estamos construyendo juntos. Siéntanse ustedes parte de esta República Dominicana que queremos proyectar de progreso, de crecimiento y de desarrollo que nos espera. Conviertan su trabajo y sus inversiones en nuestro país en el mejor ejemplo para el resto del mundo. Nuestra patria, nuestro pueblo, nuestra gente, la República Dominicana les abraza, les quiere y les espera. Siéntanse como en su casa. Bienvenidos sean a la República Dominicana. Hace apenas tres días, en la Feria WTM en Inglaterra, la plataforma Forward Keys publicó los resultados y sus proyecciones de este año, donde nuevamente la República Dominicana quedó como país número uno en el mundo, comparando el 2022 con el año 2019 y eso merece un fuerte aplauso. Este es el momento de invertir en la República Dominicana. La República Dominicana está de moda con un presidente que enarbola el pensamiento de la transparencia sobre todas las cosas y que bajo ninguna circunstancia para invertir aquí hay que darle un centavo a nadie. Hay reglas claras, hay una nueva visión y hay una nueva generación que está abriendo y enarbolando el camino del progreso, el desarrollo en el turismo en nuestro país. Es un honor para nosotros traer CHICOS aquí. Y estamos muy agradecidos con el Ministerio de Turismo, Mitu, por acompañarnos. Y estamos muy agradecidos con los dignitarios aquí, el presidente y el Ministerio de Turismo, junto con todos los delegados, para disfrutar de CHICOS, para cerrar de negocios, para cerrar de negocios, para cerrar de negocios, para interaccionar de negocios. Y hoy, tú vas a encontrar personas en la audiencia que vas a encontrar aquí que vas a encontrar en el futuro. Y vas a tener un negocio y creceros. Así que, sin embargo, te agradezco a todos por venir. Te agradezco al presidente, el Ministerio de Turismo y toda la delegación por hosting CHICOS este año. Gracias. 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 Gracias.